Con la finalidad de brindar apoyo a los padres de familia que no tienen acceso a algún servicio de cuidado infantil y cuyo ingreso no rebasa los 1,622 pesos mensuales en zonas rurales y 2,543 pesos en el ámbito urbano, la Secretaría de Desarrollo Social ofrece el programa Estancias Infantiles. Este programa está dirigido solamente a mujeres trabajadoras y a papás solos. Esto también nos permite que ellos formen parte del mercado laboral, se mantengan en ese esquema y especialmente también en la gente que estudia. El programa de estancias infantiles, quiero decirle que a la fecha están operando 9,265 estancias. Las estancias son un espacio dedicado al cuidado y atención infantil, operado por una persona que funge como responsable. Esta persona está capacitada por el DIF Nacional y la CEDESOR. Lo que nos caracteriza a las estancias infantiles es que no somos guardería. Una guardería es donde llegas y nada más guardas al niño, te fijas que coma y que esté limpio y que no se lastime. Aquí los estimulamos. Aquí trabajamos en sus áreas cognitivas, motrices, sensoriales. Se hacen todo tipo de trabajos. Nosotros trabajamos con mucho material para que los niños tengan una serie de aprendizajes, sociabilicen, sean funcionales en todas las áreas. Con un subsidio del gobierno federal de 900 pesos mensuales por niño y de 1,800 pesos mensuales en el caso de niños o niñas con discapacidad y una cuota de corresponsabilidad de entre 500 y 600 pesos, los padres tienen la posibilidad de que cuiden a sus hijos mientras trabajan. Yo trabajo de 9 a 9, entonces muchas veces no tengo el tiempo para estar y aquí les han ayudado mucho las maestras. No tengo los recursos para pagar una escuela privada, entonces ese fue el primer motivo por el que yo acudí. Después por todo lo que ofrece. Asimismo, la dependencia apoya a las personas o estancias establecidas que quieren afiliarse al programa y que cumplen con una serie de normas con hasta 70 mil pesos para la habilitación y adecuación del inmueble, adquisición de materiales para el trabajo y atención de los niños, pólizas de seguro y gastos relacionados con un programa interno de protección civil. Nosotros en este momento tenemos de cada una de las estancias que se encuentran en la República Mexicana una serie de requisitos para poder operar. Es decir, la estancia opera cuando llena ciertos requisitos especialmente en el entorno y dentro del inmueble. Actualmente el programa Estancias Infantiles atiende a 272 mil niños y niñas y proyecta para fin de año atender un total de 300 mil. Si te interesa ser parte de la población beneficiaria, acude a la Delegación de la Sede Sol Federal en tu entidad. Para México al Día, Omar Vera. Gracias.